hola hola buenos días cómo están hola hola buenas tardes cómo está bien hola hola buenos días hola hola buenas tardes hola hola buenas noches cómo están muy bien muy bien muy bien muy bien 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 y bien el matamos casa detrás del respaldo Ah, ya no, te cuento Un nuevo, cosa ordené Oye, poche, no sabes nada, el Marce tiene un problema Muy terrible, ¿cuál es el problema, ven? No encuentro el pantalón que está con el cinturón Ya, entonces el Marce que queremos ir a comprar Porque aquí el vecino tiene unas masas de sopa y pillas Y yo me acordé que el Marce encontró O sea, no, encontró un tarro de atún Que el Marce lo encontró el otro día Y tuvimos que almorzar Porque yo le dije, hagamos un sanguchito Y ese día, no sé por qué, yo estaba así como con Ay, después le estaba poniendo monos, fotos, todo Y sí No sé por qué yo ese día estaba como con Ya menos No, porque, ah, no, es que ese día Íbamos a terminar el día, entonces ese día de amanecer Súper simpático y dijiste, yo preparo algo de comer ¿Te acuerdas? Porque íbamos a Halloween Eso, oye, eso lo tenemos, lo podríamos arreglar, ¿no? Sí ¿Te dicen qué? Probamos el cable que compramos ¿Dónde está? Yo tampoco sé, la verdad Y ya aparecerá, aparecerá, puede que sepa cosas Ya, pues, entonces Ese día, yo le dije al Marce, hay unas paltas que comérselas Porque quedaban varias paltas, como, no sé, 10 Entonces, mediana, tampoco tan chica Yo creo que se van a echar a perder Entonces hagámoslas hoy día y hay pan de molde Entonces le dije, le ponemos atún, palta, choclo, mayo, pan Me encanta esa combinación Perfecto Ya, pues, el Marce me dice, ya, bacán Entonces prepara la palta, prepara el choclo Le pone la mayo, me dice, ¿y el atún? Y yo le digo, no, ¿no está ahí? No, me dice, claro El mate ahora agarró que abre la despensa La parte de abajo de la despensa, como está a soltura O sea, que las cosas Y yo le digo, sí, yo había el mate con un tarro Todavía hemos visto el mate con un tarro No teníamos idea de saber el tarro Así que no encontramos, pues Así que nos comimos solo pan con palta, choclo, mayo Y estaba maravilloso, sí No necesitaba nada más Y hoy día, mirando ahí, encontré el tarro, pues Así que dije, tenemos un tarro de atún Tenemos cebolla, que tengo que usarlas Porque ya todavía me quedan de la otra vez que compré Cuando compré cebolla y zapallo, ya El zapallo todavía está ahí, ya Pero la cebolla, se ve Tienen, sí, tenemos ahí Tenemos unas plantas ahora Claro, claro Entonces, antes de Pincel, ah, ya Ya, ya Lo que pasa es que Estoy pidiendo cosas para la marca Ya, entonces me están escribiendo muchas personas Eh, mis proveedores No, estoy viendo Primero estoy comprando todo que me llegue acá Con dos lucas de recargo Pero, por ejemplo, compré Dos packs de No Dos packs de pinturas Que costaban diez lucas cada pack Entonces ya, como son veinte lucas Yo dije Bueno, dos lucas de recargo Tenían veintidós lucas Se los sumo al Al precio Pero Tengo que ver cuánto hago con eso Entonces ya cuando me vuelve experta Ahí ya voy a ir yo a comprar Y yo decir Ya, necesito esto, esto, esto Esta cantidad Para tantas poleras Para la marca ropa Porque la marca ropa Quiero ponerle algo personalizado Eh, a mano Pintar algunas Porque me encanta pintar Y yo quería pintar Eh, pintar cuadros y venderlos Pero yo digo No sé, me parece complicado el cuadro Como que te sentáis encima Y se puede romper ¿Cachai? En caso de que lo mande a algún lado ¿Cachai? Uno nunca sabe cómo van a tratar tus cosas Y eso es algo que se puede romper así En cambio la ropa no La ropa flexible ¿Cachai? Eso Eh, llapo Entonces Hoy día encontré el tarro Y yo le dije a Marce ¿Qué comemos? Empezamos con esto Empanadas de atún Le dije a mi me encantan ¿Cierto que son ricas? Sí Y no es algo tan caluroso Si no son calientes Pero no son calurosos Como porque hace calor ¿Cerota? Por mi ropa Me puse un vestido ¿Qué quiero hacer un vestido así Para la marca? ¿Sí o sí? Porque lo amo Y el Marce está buscando por dos partes su Pantalón con la billetera Su billetera ¿Dónde está la billetera? Adentro del pantalón ¿Y con qué pantalón está? Muestra, hola Puchín ¿Con qué pantalón estás? Y se lo está firmando ¿Por qué? Dame el cinturón Sí Entonces el pantalón está perdido Y no tenemos ni el cinturón Ni la billetera Para que vaya a comprar Las masitas de sopaipa Porque es que no mostres Cómo hago con las masas de sopaipa Si es que tuviera el vecino Si no Yo creo que cambiamos proyecto de almuerzo Porque va a ser de masa La paja que me da Aunque es fácil Pero me da paja tirada Ya, amor A ver, pensemos No sé que aquí Si me puse el pijama ¿Anoche? Sí ¿Te pusiste el pijama aquí? Ya Justamente desde el sector O acá 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 adentro Acá adentro Sí, pues si está venido Ya, y usted cuando deja algo que hace Lo cuelga Es el negro, ¿cierto? Sí Ya, a ver Sí, estamos Algo, vamos a ver, ¿haciendo? Sí, vamos a ver Ya, a ver Ahí está Eso, muestre, muestre Que estamos haciendo contenido A mí nadie me puede decir Que no todo es contenido en la vida Por lo tanto cuando yo no tengo video pensado Oye, mi niña Todo es contenido Va a sacar las cejas, mi niña Mira Yo me saco las cejas así Hace contenido diario, mi niña No es fácil No es fácil Sí, en realidad sí es fácil O sea, en realidad depende de cómo penséis la vida Ya Ya, mi niña ¿Y está en la vida, queréis? Sí Bien Súper Esto es lo que estábamos buscando El mar se guarda todo aquí como si fuera una cartera El mar se guarda todo aquí como si fuera una cartera Para el mar se su cartera es su pantalón Ya, ¿qué pasa acá con el niño más simpático? Es Munrio Que el otro día hizo unos bailes, unas cosas Ay, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos? Bien Mamá, mamá, mamá Más, 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 más Oye, dice tres palabras Dice mamá Más Y vamos Mamá, mamá, más y vamos Así que mientras el mar se va a comprar Que va a ir con el mar, yo creo Sí, el coche más que seguro Voy a pegar unas Ay, voy a poner una primero Oye, la primavera nos pegó Pero un cachetazo en la cabeza Oye, mi niña Nos dejó, pero impactado Al mar se llamí, la nadita Estamos los tres para cagar Y mi mamá me dice Oye, no tenía No tenía alergia este año Qué loco Y digo, qué bacampo Y viene, se siente acá Y parece que es el pasto Que algo hace como que No sé El pasto del suelo Pienso yo porque Ahí le di a mi mamá El mate terminó Que se terminó la toma No Y él le aprecia el botón de parar El día de Halloween El 31 Tuve que maquillar a mi cuñada Ay, qué tan hermosa Qué ganas de mostrarla a ustedes Yo me sentía muy orgullosa Y le decía A ver, ya, cierra el ojo Ya, le hice un catcris Que es como ese corte Que uno se hace acá con un corrector Y que te queda como una media luna En el ojo Ya Y me regaló unas brochas Mira Porque ella se compró de todo Para hacerse el maquillaje Pero se compró todo chino Entonces yo le dije Sabéis que no Mejor usemos mis productos Porque con tus productos De hecho hicimos una prueba el otro día Y sobre todo con el brillo Compró este brillo Flower Secret Que de verdad no se compran El brillo Flower Secret Ni nada malo Compran su Beauty Creation Vale 10 lucas Una paleta grande O no sé Por 4 o 5 lucas Podría encontrar un glitter bueno De Beauty Creation Son de una marca así Y de verdad que son buenos Son 100% recomendados Por lo menos la paleta Jasmine Que es la que usé Para maquillarla a ella Oye Toda la noche Y yo La miraba La miraba La miraba Ella pa' allá Ella pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Y yo decía Uy le dure el maquillaje Que le dure el maquillaje Porque se lo sellé Después le puse fijador Me preocupé De que no se lo fuera a correr Le puse iluminador dorado aquí Porque era Cleopatra Entonces le hice el iluminador aquí Maravilloso Se le pinqué el párpado Primero le hice una base Como celeste Como calypso Y después encima le puse Un cut crease Dorado Que se pasaba A calypso más fuerte Que acá arriba Y encima glitter Pestañas postizas Delineado Oh Maravilloso Te juro que fue maravilloso Me encantó Me sentí muy orgullosa Y cuando terminamos De maquillarla O sea De mi de maquillarla Me dice Tome Me pasa así un look Y le digo No, no, no Somos familia Somos familia No, no, no No, no, no No, sí, sí El marzo se la recibió Dijo Sí, toma Bueno, así ya Toma amor Ya, bueno Igual no tenía sencillos Igual me sirvió La de 5 lucas Tener sencillo Siempre es bueno Entonces Masa Masa para empanada Masa para sus vaipillas Y si no Y si no Pan Ah, y pan Pan y masa para sus vaipillas Por favor Vamos Lo llevas Vaya, vaya con papá Ay, pensó que le van a dejar Vaya, vaya, vaya Pero hazle Hazle que te espere Venga Venga Ay, mi amor Se pone por el lado Más correcto Me lo como Lucha Para que lo lleve Ay, mi amor Está tan grande Siento que No sé Como que se pegó En fin Y en la fiesta De mi cuñada Allá pues Mi cuñada dijo Que se sentía hermosa Que toda la noche Se había sentido fabulosa Viva Que todos le habían molido El maquillaje Más encima Tenía como un Tocado así De Como un cintillo dorado Como con piedritas preciosas Que colgaban aquí Entonces Enmarcaba el maquillaje Perfecto Ay, lo amé O utilizando la fixit De Petricio Que lo único que me gustaría Es que te diera una tapa Entonces no sé si tiene Quizás tiene Después me va a salir Yo trabajo en my cow Y si tiene tapa El otro día subí un Uy, me duele la cara ¿Sabéis por qué? Porque el mate me la agarra Y de repente Me Yo tengo la piel muy sensible Entonces si me hacía así Así muchas veces Yo por ejemplo sudo Me hago así Se me irrita acá Si me hago así ya cuatro veces Se me irrita Mmm, mi niña Uy, esperen Si tengo que ver Si es que tengo pedido Tengo aquí Es usted para usted Da lo mismo Ya, po No sé qué le estaba contando Pero ahora ya vi Y Lo que pasa es que necesito pintura Ya le voy a contar Todo, todo, todo De mi proyecto De la marca de ropa Bien Porque no les he contado Bien, bien, bien En los vivos sí Pero también Respondiendo más preguntas Entonces como que Se me va la onda Entonces ahora Como estoy sola hablando yo Me voy a acordar de todo Espérame, déjenme buscar el polvo El que está todo acá Ahí Se están afirmando Tengo un Me compré un tripo De polvo Uy, que es el pava Y andaba yo con la bolsa En la mano todo el rato Miren La costumbre Me compré este Me compré el otro El otro día en la feria ¿Se acuerdan El otro que me compré? También está bueno Pero Pongo el teléfono y se cae Porque le falta una comida Que trae acá No me fijé Que no la tenía Entonces tengo aquí Donde el caballero Y pedirle que me lo cambie Pero Chao Yo creo que le voy a poner una comida O le puedo cambiar esto Eso es lo bacán Que ahora como compré este Lo puedo cambiar Y bien, está bien cool Lo compré aquí En la feria personal de 5 de abril Que se pone los fines de semana El caballero Oye, súper, súper bacán Bacán como atendió Súper, súper completo Me enseñó bien cómo usarlo Y todo Que se puede desenroscar Se puede mover para allá Para acá Ay, tengo menos del 10% De batería Que no cargá ¿A qué se me olvidó Que el youtuber no cargó la cuestión? Qué cómodo trabajar Con un tripo de chiquitito Que se mueve para todos lados Maravilloso, maravilloso Ya Ahora sí Ya, pues Entonces La marca de ropa Les voy a contar Toda la marca de ropa Ya Fui el otro día Ahí a una parte Donde venden puras cosas hechas Que las hace la misma persona Ya También hay unos que compran Entonces yo iba así Y decía Cotizaba, miraba Esto cuánto cuesta Esto cuánto cuesta Ya Este Esto lo coces tú Les preguntaba yo Me decía Algunos me decían Sí, se lo compran Mala persona que lo coces Pero es directo Ah, ya, ya, ya Y la persona que coce No trabaja con ti Ya Listo La siguiente me dice Sí, yo hago todo Y me dice Yo trabajo solo en las tardes Porque la mañana Me dedico todo en la mañana a coser Y dije Ay, qué fuerza la amo Ya Entonces Y me gustó mucho Como cocié Me gustaron mucho Las terminaciones de sus cosas ¿Cachai? Y Le dije Mi niña Yo necesito Un vestido como este Que acá tengo el molde Porque yo Hace mucho tiempo atrás Me compré los moldes Mira, se los voy a mostrar Pero el otro se lo pasé a ella Entonces no lo tengo Pero tengo los que No se tengo acá de casa Espérenme, ¿ah? No se vayan Porque no se vayan Ahí adelante Estoy aquí buscando, ¿ah? Aquí los tengo A ver si los tengo re en mano Ya que esto Llegué Llegué mi niña Ah, ya, miren Este Ya Aquí está Este lo mandé a hacer Así tal cual Porque quería algo tal cual Como la que tengo yo Igual le quería modificar acá Pero la verdad es que no supe cómo hacerlo Me la ganó Entonces pasé uno así tal cual Este Y lo pasé en talla Es como una talla S Y una talla La más grande que encontré Que era 2XL Se supone Que la manilla a mí Nos queda buena Yo, mis medidas de poto Son 120 Entonces igual Puede que sea grande Pero tampoco es algo Tan exageradamente grande Porque no encontré molde Tan grande, grande Porque tú sabes Que acá hay que comprarse Molde aparte Y sale re caro Comprarse Molde aparte Pero yo sé agrandar molde Entonces quizás lo podría hacer Me da miedo Pero podría, ¿cachai? Entonces quizás Ahí tenemos que ver Este es el otro que quiero pedir Pero a ese no se lo voy a mochar tanto Porque a ese le quiero hacer Algunos detalles Ah, bueno Este es uno que compré Que al final no lo pedí Porque Yo no quería que tuviera Este detalle Sino que fuera solo Un pantalón ancho Básicamente Y acá yo modificarle Acá para arriba Y hacerle un Como un corsé Ah, una que era hacer cosas Y ahí es Pero otra idea Que tenía yo Porque quería hacer Esas como Calzas con falda Pero largas Y una encontré Y dos encontré Y las que encontré Y me gustaron Se la pasé a la señora Que era una igual a esta Pero más pequeño Y más grande Y este es un XL Me parece Bueno, yo tenía muchos De estos que yo compré La otra vez Porque yo me fui haciendo De mi marca de ropa De a poco Pensando en cómo Lo iba a hacer Entonces me compré Los moldes más o menos Para yo modificarlo Porque hacer un molde Del principio Es hacer un Es muy difícil De verdad que es algo Muy difícil Es como Tienes que medir De aquí a aquí Cuánto mide Y luego Bajarle 5 En un grado de 45 grados ¡Ah, no! A mí me da Me da una cosa Es un soponcio En la cabeza Se me perdió la tapa de esto En el máximo Me da para todo Tengo la cuestión De zapar y desaparecer Para siempre ¡Chapo! Entonces Ya Entonces le encargué Las cosas el otro día Le pagué la mitad Y me llamó Tres días después Y me dijo Oye, miren Ya están listos Y teníamos De estas calzas Pero que son de esa tela Como brillosa Como la y crea brillante Que a mí me encanta Muy Olivia Newton John En gri brillantina Amo Muy pin-up Y muy todo lo que tú quieras ¿Ah? No te compré ¡Ah! ¿Qué? No te damos ¿Y pan con placer? Puchar agua ¡Ay, amor! Pues Sabemos que tomar desayuno No, yo pensaba Y cartillo para la reja Bueno, ¿y compré pan ahí también? No, con la empanada ¿Y compré la empanada hecha? Sí ¿Pero grabáis? Ahí le da un soponcio ¿Ves? Ahí le da un soponcio Le está dando un síncope Un prolapso No hay que ver Son cosas no hay que ver Ya sé Pero es que me da mucha Mucha No sé imaginar No hay que ver Que le da un prolapso Por eso No es gracioso el prolapso No es gracioso Es horrible Por cierto A mi tía le di un prolapso La otra vez Lo tengo que operar Y fue terrible Muchos años sí Ya, en fin Bueno, me voy a sellar esto Porque creo que me dura Todo el día El día maquillé a mi niña Ya, pues Y resulta que Ya tenemos entonces La calza brillosa Negra Compré puras negras Mi marca va a ser toda Blanco, negro, gris Palo rosa Y quiero agregarle un rojo Porque también es muy yo el rojo Pero todavía no he encontrado Como el rojo ideal En fin Una cosa loca Y en tela Sofía Que es como esta misma tela Que yo he visto Que dura bastante bien Ahora Tengo que ver Si la tela que compramos acá O la tela que consiguió mi niña Mi costurera Es de buena calidad O no Pero Lo que tenía ella Era que yo le pasaba el molde Y me pasaba la cuestión lista Yo no tenía que ir a independencia A decir la tela ¿Cachai? Que era otra cosa Y como la me la traía Porque si me voy a traer para No sé Pues altas cosas ¿Cachai? Es altas telas las que se necesitan No sé Mi niña ¿Cómo? En micro ¿Cachai? Ya, pues entonces tenemos ya Eso Encontré unos polerones Y también le encargué A otra chica Uno de esos polerones Y me los tenía Pedí tres nomás de eso Y esa fue otra persona Entonces así ya tengo varios contactos De personas que cosen Que yo les digo Necesito esto y esto Y ya me lo hacen ¿Cachai? Va campo Eso pues Así que Y bien Y los precios me parecieron bien Me parecieron súper bien Ahora tengo que calcular Ya También después de eso Llegué a casa Y yo había encargado unas camisetas Unas poleras Unas poleras Y le digo a la persona Quiero en esta De este molde De este tipo No sé qué No sé cuánto Ya Y me las trajeron Y son poleras básicas Pero el problema Es que son muy cortas de cuello Muy ajustadas de cuello Me cargan las poleras ajustadas de cuello Entonces no sé qué hacer No sé si yo le meto ahí Una tijerita No No metas nada No No hay Ahí sí que Embarra Y el producto Yo me compraría ¿Cómo venden cosas Si venden cosas Fijeras Ya tú crees que hay cosas Que no Si venden cosas Fijeras Yo me he comprado Poleras así Sin hombro Y que son cortadas A mano O sea No a mano Pero como Sin hacer el borde Puede ser tres Si las compras Agotas tres Si las compras Otras tres Mi niño Por Dios Esto es de una brocha Ese pelo es de una brocha Si Se fue Bye Bye mami Ya jugué Eso pues sí Que estamos como Bien encaminados Ya le encargaré a la popota El logo Que va a ser esto Y miren Ya me mandó Que lo está haciendo Y me lo mandó cortado Y así se ve su manito Y si ven Los trazos son un poco regulares Porque es todo escrito por mí Es mi mano Es a mano alta A mi mano No quise que fuera una letra Predeterminada Porque yo quería que esto tuviera Totalmente mi alma ¿Cachai? Entonces yo lo escribí Y ella lo puso a digitalizar Y lo resultó Se podía cortar Con la máquina Se podía cortar y todo Entonces yo después Llega ese producto O sea Esa hoja llega Yo la recorto así Chuncho La pongo encima Y la pego en la En la polera Esa sería la pega Del marce Porque la idea De todo esto Del Patreon De todo eso Y de la marca de ropa Es que el marce Puede dejar de trabajar Entonces ya Tengo las poleras Compré poleras blancas Negras Pero que son muy así Y eso me complica Me complica montón Así que no sé Qué podría hacer No quiero mandarles A hacer nada Porque todo me cuesta plata Y ya Invertí en las poleras Invertí en la bolsa Ah ya Hoy día me van a llegar Unas bolsas negras Que si me llegan Yo se las voy a mostrar Por supuesto Me van a llegar Unas bolsas negras Que encargué Y ya me llegaron Unas bolsas Miren Les voy a mostrar Una cosa que envolví Para ver cómo se veía adentro Pero espérenme Me esperan No se muevan de ahí ¿Me escuchan todavía? Ya, bien Voy ¿Para dónde? Ah ya pues Ya Si yo quiero empanada de pino Si estuviera Tengo ganas de comer algo así Yo que quería hacer algo barato Empanada de aturo El otro día Que te compré empanada Bacán no trabajar Pero En fin Bueno Ya Esta Ve Encargué esta Que es la que va por fuera ¿Qué tiene esta bolsa? Que si se moja No sé Pues si la aplastan No le pasa nada ¿Cachai? Y el aire sale por ahí Entonces si la aplastan No pasa nada Y Y me tinca Y acá Yo pongo Acá va con mis datos Acá Y acá los datos De la persona que recibe Y ya se pueden poner Inmediatamente los datos acá No tengo que estar cortando una hoja Tengo que pensar En lo más simple posible Porque si pienso En vender dos Ya pues Le puedo poner una hoja pegada Y todo Pero si pienso en vender cien Ya tengo que pensar En En automatizar la cosa Esta me costaron Son doscientos pesos cada una Mira la imagen Ah ya Esta me costaron El mar se me dice Que se me ve mucho el escote Pero yo estoy aquí tapándome esto Y no me digas Ella es así feo Amor 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 Háblame bonito Hablame bonito Oye Dímelo bien ¿Qué compro? Pregunta a la niña Si quieren empanadas De ¿Qué es su opinión? Es que tenéis que ir allá Y ver lo que hay Ya te llamo Yo creo de pino Intenta que sea pino Pero no me echaste El otro día Comprase una de me echaste Tenía tomate Me encargan las empanadas con tomate Ya Me encargan Ya Está todo aquí Ya ahí vamos Estás conmigo acá Ahora la idea es que no te voy a irse Para que no Ya chao Chao Que mi niño Que mi niño Que estaba solo Dijo papá Es un lobito ¿Usted? Es un lobito Un cachorro Algo raro Algo raro Algo ahí Quiero ordenar ahí Sacar todo Y poner las cosas A las niñas En otro lugar Quiero Quiero Yo creo que ya se acabó Halloween Hay que sacar la decoración Ahí está Mira Pobre fantasma Maltraer ahí Colgandio Ya Entonces ya tengo Tengo Calza Ya tengo los tres colerones Tengo los tres vestidos En verdad son dos vestidos Porque le pasé uno a mi mamá Para que lo probara Lo super usara Y lo lavara Y yo quiero ver Ah está ahí colgado Está ahí colgado A nadie me puede traer el vestido Ese que está ahí Y si funciona bien esa tela Si no destiñe Si puede Si no queda motua Con el paso de los días Necesito unos Días para probar las cosas Las camisetas también Después Quiero hacer un detallito ya Les voy a mostrar Un adelanto Un adelanto La marca ropa Un adelanto Es como Es como de señora Señorita bien No sé Cierto como que Uy Mira mi niña Para ir a tomarme el té Esto Y ven que es de esa tela Como parecía esta Por eso elegí esta tela Porque yo la uso tanto Y de verdad que Ha salido súper buena No No tiene Está intacto Está perfecto Bien Súper bien Y a esto le quiero hacer Por ejemplo Una florcita chiquita aquí Un detalle Un detalle Un detalle que solo tú y yo Sepamos que está ahí Entonces si tú te compras el vestido Te sientas a conversar En tu cita amorosa De alguien que conociste Entonces te sientas Miras ahí Y decís La que ella está conmigo Porque esa flor la hice yo Y tiene mi alma ¿Cachai o no? Ay llamo mucho Mucho Estos momentos es más Estos momentos es más Y sí pues me dicen La que con tendencia Quiere pintar ropa Toda la razón Una estúpida Pero También como Si yo dejo de por ejemplo Lavar la losa todos los días En caso de que el mar Se estuviera acá Él se encargaría De esas cosas ¿Cachai? De lo que sé Como la cosa de la casa Y yo me dedicaría A trabajar básicamente Entonces él conmigo Podría grabar algunos videos Y todo lo demás Siempre Salir en el contenido Pero por ejemplo No sé Pues cosas que yo tengo que hacer Y que me hacen cagar las manos De repente responde el comentario Se puede encargar él Y yo lo voy dictando Él Le voy dictando No sé Dar like Todas esas cosas que yo hago Y que de verdad que O hacer la miniatura El ruido le estaba enseñando A hacer la miniatura Y él la hizo casi sola La del Halloween Ese que sale la foto del Mati La hizo casi sola Y yo después le monté Las dos fotos de arriba Y las líneas Porque una es hueleada A mí para la miniatura Una lo da todo Eso pues Entonces Todas esas cosas Él las puede hacer Si yo me dedico solamente a Hacer contenido Editar Pintar Y pintar con ustedes en vivo Porque la idea mía Es hacer muchos vivos Y estar con ustedes más conectadas Entonces si de repente Están haciendo las cosas en la casa Y estoy pintando Y ustedes están no sé Escuchando como de fondo ¿Cachai? Esa es como mi idea Que conversemos harto Que estemos bien comunicadas Que nos sentamos apoyados Y apoyadas Unas con otros Otros con unos con otros Unas con otros Eso Porque A mí me gusta sentirme acompañada Y me encantaría por ejemplo Que alguien estuviera en vivo Harto Entonces yo de repente Pongo la tele Y está en vivo ¿Cachai? Esa es mi idea Esa es mi idea Y después de ese vivo Si le puedo poner comerciales Ahí es una ganancia extra Entonces no sé Me parece que es bacán ¿Cachai? Es como siento que es un win-win Como comunidad Para mí como Para mí como que me llena Porque yo Es que lo que yo más amo En la vida Es pintar Porque yo de chica Mi mamá siempre hizo yeso Y yo siempre he pintado Toda mi vida Para mí pintar es como una Una manera de vida Cuando me estresaba Cuando era chica Sin saber que era por eso Uy agarré un Sin saber que era por eso Yo de repente buscaba Como escapatoria al pintar Y me relajaba Y siento que pintar Te hace súper bien Entonces Quiero hacerlo como trabajo Y además Sería bacán Porque es como una conexión Extra con ustedes ¿Cachai? No sé Siento que Que podemos conectar De tantas maneras Y hay que aprovecharlas Imagínate si esto Es un boom después Claro Ahí ya tendría que buscar Una manera de No sé Pues yo escribir algo Por ejemplo Y estamparlo Y chao También Pero por mientras podamos Aprovechen ahora Que las cosas van a ser Personalizadas Como Como Que todo va a tener Como Un detallito Hecho por mí Y es que todo pase Por mí menos La idea es igual Quiero hacer varias cosas Iguales Como por ejemplo No sé Diez productos Para no tener que sacarle Una foto a cada cosa Me complica un poco Entonces Quiero como diez iguales Por ejemplo ¿Cachai? Hacerle como lo mismo Ahora tengo que ver Si la calza brillosa Se puede pintar Si se puede estampar Porque yo creo Que no se puede No sé Ahí voy a ver Todo eso lo voy a intentar En vivo Así que eso lo van a estar Viendo ustedes Ya Ya me llevamos A lavar los No me tengo que terminar De maquillar Me termino de maquillar En cámara rápida Tum 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 T Ya, una cámara rápida No más mi niña, porque me hice lo mismo de siempre Y me puse con esto, me puse la sombra rosa Miren, queda como un color Un difuminado perfecto, encuentro Y encima con el dedo me puse la brillosita Me puse esa, fucsia Esa fucsia y esa brillosita Precioso, ¿cierto? Y ahora voy a pintar los labios bien oscuros Me lo voy a pintar bien claro, porque yo dije ya El problema es eso en los ojos, pero no Una pochocla me dijo que le gustó como me quedaba el burdeo Yo necesito ver como se me ve con maquillaje Y que sería como no estaba maquillado, pero que se me vea horrible Pero obvio, por el contexto Voy a aprovechar a agrandar un poco acá Yo me agrando así Por fuera me delineo Pero como por el borde de mi labio Luego hago así Se clona abajo, lo mismo que hice Y relleno ¿Ven que se ve más grande? Miren ese lado, miren ese Impresionante, ¿sí o no? Ya Uy, no me gusta parecer Quizás si lo descargo Y de una amiga que se compraba este color ¡Uh! Me manché Que se compraba este color en el colegio Y se hacía así Ki, ki, ki Pero era de los otros Así, ki, ki, ki Solo para oscurecer un poco el tono de los labios Y le queda bien lindo Dayana, si algún día ves esto Háblame Porque te extraño Era bacán Habla contigo en la vida Con ella vivimos muchas cosas No sé Porque nos gustamos un niño Compartimos Qué sé yo ¡Ay! Tantas cosas hermosas Lo voy a descargar Ah, me tengo que limpio de acá abajo Se supone que la idea Esto siempre Cuando uno se hace una mancha así Tienes que esperar que seque Seca, seca, seca Y con un gupillón Que es ese como cepillito Como el cepillito de esas cosas Que si es Que sin Uno de esos Un cepillito de esos Como el típico cepillito Para peinar cejas y ese Te lo raspas Y ahí ya tu maquillaje no se corre Porque si yo me lo saco esto así Me va a quedar toda una mancha Sin... Va así Sin todo Ahora a mí me da exactamente lo mismo Pero por ejemplo Para un maquillaje glam ¿Cachai? Necesita que eso sema menos bien Está lindo chica El arco de cupido Me lo voy a marcar un poquito Porque eso me desmarcó mucho Ahí Me voy a pasar el dedito así Ahí Ay Me quedaron unos brillos Tienes que ver Toda la semilleta ¡Uy! ¡Linda! Linda Me gusta Aprobado Ya Me guardo todo Y nos vamos para la cocina Voy a lavar un poco el osa Antes que llegue el mar No sé Bueno, tengo Me faltan chalas Aquí Me faltan chalas café O sea, es que me compré a Luca Uy, que salieron muy buenas, por cierto ¿Me las compré cuándo? ¿En un vlog más? ¿O no? No, en enero En febrero Por ahí Y bien Buenas, Selena De niñas Vamos Let's go Me voy a llevar el vestido Que hay que decir Que es que hice de mejor Espérense Es súper cerrado Y súper todo Eso no me gusta tanto Y me gustaría que fuera Como con los hombros Para afuera Pero también Tenemos que tener Todos los estilos Pongen en mi mamá Para hacer así como Es que es de mi mamá Así que Eso Ya Y después lo tengo que pintar Y tengo que probar Cómo queda Ay, qué cómodo Hasta el control Y pues Qué cosa más cómoda Ya Ordenemos un poco acá Que tenemos la cagada No hemos ordenado nada Así como bien Como que vamos lavando Y dejando aquí nomás Ya Este por ejemplo Este va acá dentro del Adentro de El Horno Le costaba hablar Le costaba Ah, ya, mucho vestido Tengo que hacer un vestido Así Es muy descubierto Así Yo haría más cerradito Ahí Una cosa así Esto va acá arriba Porque pesa poco Acá tengo que poner las cosas Con poco peso Porque esto es la mitad De un mueble Era un mueble así largo Y yo lo partí a la mitad Y lo puse ahí Entonces No tiene mucha ¿Cachai? Está como con los clavitos De los lados Nomás Así Así Tintintintintin Entonces no le hago mucho peso Ya Esto lo dejo siempre arriba del horno Si es que lo vamos a usar pronto Si no A ver Pero yo creo que lo vamos a usar pronto Porque se lo va a ser más se trae Empanadas Más se seguro Que van a quedar Eso va aquí Sí Me gusta Eso también lo voy a dejar ahí Eso lo voy a colgar Me encanta como se ven colgadas cosas Porque vení De cafetería Ven que les dije que lo maten Mira A los niños Y aquí viendo las averías Que van creciendo Como diréis ir viendo Que agarra allá Pero igual Que se siente por ejemplo Que siempre se agarra Que el más Que siempre anda para abajo Y le digo Me viene Están deliciosas ¿No sé? Están calentitas Están calentitas Sí Un tracón de pino Y un sazón de pollo Que eso se estúen Está impresionante Tienen que ir ahí Es en las rejas Ay En las rejas con la Alameda Pero por la parte de La Alameda O de Avenida Alberto Bernardo Aquí Salida del metro de las rejas Pero por el lado del Contrumart ¿Ya? Por el lado de acá Del Contrumart Sales del metro Hay como un doctor Un doctor ahorro O un doctor Simi Doctor Simi Y un Spos Al lado Y un Spos Al lado Y ahí está la tienda De esta empanada ¿Cuánto costaron estas? Como 1.500 1.500 Por ahí Pero las de pollo Queso aceituna Cuestan 1.390 Y son deliciosas 100% recomendadas Sabores que te recomiendo Pollo Queso aceituna Y pino Te voy a asegurar Que una empanada deliciosa Deliciosa Papá Por favor Pruébelas ¿Crees que tienen la oportunidad? Ahora está empezando ¿Eh? ¿Qué parece que parecía? Ayer fue un relajo Sí Esa agua echa de las plantas Por favor Esa me parece la ¿Está tibia? ¿Va? ¿Se ve como va empañada? ¿Va? 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 No es que son tres videos Como de 50 minutos cada uno Entonces en total son más Son como Más de dos horas ¿Cachai? Pero son tres videos separados Porque lo hicieron en tres clips ¿Quién se lo ganó? Yo creo que es para ponerle Yopo Bien Maravillosas ¡Ah! Disculpa ¡Uuuuh! Así van a ver si se cortan las uñas De tal manera Que se las corta así Como Que hay que cortárselas Para que no se les encarne Entonces siempre tiene las uñas puntuadas Hacemos patitas ¡Ah! Me pincha Y ahora una Una cantidad ¡Uuu! ¿Me quedó nana? ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡Me rojo unión! Así tiene que quedar Porque se nos tiene que quedar Cuando algo me duele Me gusta que se note Porque no Pues sí ¿Ven? Mire La veía El ejército de los ladrones Se llama A mí vimos una película La vimos en ocho partes Nos cuesta mucho ver una película Con el Mario Y vimos la película Y a mí No me gustó O sea De verdad que He usado una película Que tú la podís ver Y te entretienes Es como que llega Llega de repente A un momento De la gran estafa Y vuelve a ser simple No llega Por ejemplo La gran estafa Me parece brillante Es muy buena Hasta llena de guion Así como profundo Como que de repente Están por acá Y lo engañan por acá Y lo hacen bueno a los otros Eso La clase de papel también Tienen millones de cosas Tienen todo pensado No Maravillosa Pero esta por ejemplo Es sobre robo Y claro Tiene unas cosas como muy Es un guion muy simple Pero entretenido de ver Así que igual Si quieren ver una peli Así que no hayan como Que ver Que no sea violenta Que sea un poquito de acción El ejército de los ladrones Se llama Se trata de una persona Que abre cajas de Que experto en cajas de seguridad Caja de seguridad ¿Se llama? Caja fuerte Caja fuerte Ya se trata Entonces entretenido igual Yo estoy Netflix Yo estoy Netflix Gracias Y ya Pochi Muchas gracias Por habernos acompañado En este video Yo más rato Me conseguí ahora Para el dentista Es un sobrecupo Porque solamente Me voy a probar la placa Y les quiero mostrar En el video de mañana Así que atentes A como me va a quedar La placa nueva Aunque esto Me lo van a cambiar Y van a quedar perfectos Ven que ahora se ven Irregulares Miren Se ven re feos Pero después Van a quedar bien Porque acá Esto lo hicimos Cuando yo tenía Pulos conchitos de dientes Y todo Se está súper irregular Y ya mañana O sea hoy día Me van a entregar la otra Así que ahí les voy a hacer Otro videito Que va a comenzar hoy día Pero más tardecito Gracias por haber estado En este video completo conmigo Gracias por haberme acompañado En este día común y corriente De verdad que ustedes Son muy importantes para mí Les voy a ir contando también Sobre la marca de ropa Si es que hoy día Me llegan las pinturas Quizás abramos un vivo En algún momento Mañana Hoy día hay vivo De Patreon Así que les cuento ahí también Voy a tratar de subir Este video temprano Antes de ser vivo Que es a las 8 Así que tengo mucho que hacer Gracias por estar aquí Te amo Y miren Se puede hacer esto Con esto Se puede hacer un paneo Miren Ah, llegaste ahí nomás No da la vuelta entera Ya Y recuerden que Las sombrasas contagiosas Suscríbanse Denle like al video Si es que pueden No, no sé que pueden Obligatorio Denle like al video Si es que llegaste hasta acá Y comenten si es que pueden Cualquier cosita Comenten Ustedes saben que Al YouTube le gusta Que hablemos Así que ahí comentemos Cualquier cosita Y yo les voy a dar Corazoncito A todos los comentarios Que vean Gracias, te amo Chao Chau, bauti de amor Chau, bauti de amor Chau, bauti de amor ¡Gracias!